Buenas noches ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Bendecidos Bueno, vamos a estar bendecidos, encendidos, sanados y en victoria Porque esta va a ser una noche hermosa, porque es una noche de familia Y ustedes han tomado un tiempo para tener un encuentro personal con Jesús Y también con el poder del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado seas Jesús Te pedimos en esta noche que derrame grandes bendiciones sobre cada persona que te ha dicho sí Por aquellos que tuvieron intención de venir Pero que también hacia ellos tú dirigirás, Señor, esa bendición Porque el Espíritu Santo se manifiesta donde quiere ir Y aquí estará, porque tú lo has dicho, Señor Jesús Donde hay uno, dos o tres, guarda mi nombre Allí estaré yo haciendo prodigios Bendito y poderoso eres Jesús Para ti la gloria, para ti la victoria Amén Amén Bueno, mis queridos hermanos Vamos a dirigir este tema de hoy acerca de las familias Sobre todo, vamos a pedir sanación y liberación de las heridas del hogar Vamos a pedir para que en esta noche se den familias sanas para testificar y honrar que el único Rey de Reyes, Señor de Señores, Médico Divino Tiene un nombre especial que se llama Jesús Que se llama Jesús Por eso, hermano o hermana, yo no sé cuál es tu problema Yo no sé cuál es tu dificultad o en qué momento te encuentras de tu vida Ni sé cuál es la situación por la que tú estás pasando Yo no lo sé Pero yo sí te puedo decir que Jesús sí lo sabe Y Él va a entender toda tu necesidad y la va a cambiar Porque cuando tú crees, cuando tú confías en Jesús Las cosas no van a ser igual, sino distintas, diferentes Porque tenemos un Dios de compasión Un Dios misericordioso Un Dios que no se olvida de quien ora, de quien pide Pero en el momento en que menos pensamos Ahí llega la respuesta del Señor Porque el Señor viene con poder amena de lucha Por eso, mis queridos hermanos Hoy vamos a presentarle a nuestras familias Y a entregarle a nuestras familias a Cristo Jesús Vamos a decirle, Señor, te entrego mis hijos Te entrego a mi esposo, mi esposa, mi matrimonio Si está viuda o si... lo que sea Pero usted entreguelo Yo te digo, mis queridos hermanos Que tú has venido a este lugar Por un motivo especial Y es para que Dios ilumine tu vida Y Dios tiene muchas formas de iluminar Y de cambiar nuestra vida, nuestra familia Quizás esté pasando, pensando que no vale la pena intentar Que hay unos que dicen Pero si he intentado tantas veces He pedido tantas veces He orado tantas veces He sacrificado tanto tiempo Cuánto tiempo llevo llorando de rodillas Ante el Santísimo Asistiendo a tantos lugares Y veo que en vez de mejorar mi situación En mi vida Cada vez vamos de patrán Vamos peor, Señor Jesús ¿Hasta cuándo, Señor? Esas peticiones Porque usted opinia así Usted diga así No quiere decir que Dios lo va a castigar Querido hermano Todo lo contrario Dios va a entender La situación en que tú estás viviendo Claro que la va a entender O de pronto tú vas a decir Que no vale la pena continuar Y ha decidido como muchos de nosotros Que hemos tirado la toalla Y no hemos intentado al final O sea, no nos ha dolido el intento Y hay que hacerlo, mis hermanos Y entre más esté demoronando su casa espiritual Allí es donde más se debe parar usted Y decir Me voy a sostener A través de las alas poderosas Del Espíritu Santo Por eso, hermanitos Dios Con su poder digno dentro de la Santísima Trinidad Nos dio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios Todo el poder Grandísimo Con su ojo Que todo lo mira Y a Jesús Con su mano poderosa Y al Espíritu Santo Le dio unas alas Para que allí nosotros Pudiéramos sostenernos Y volar alto Porque un católico Y más un carimático No puede quedarse abajo Sino el que tiene que aspirar A cosas superiores Dentro de la vida Y no desanimarnos Porque muchas veces Nos desanimamos Y nos quedamos En la mitad del camino Y por eso Nos sanamos Y hoy En esta noche Vamos a pedirle al Señor Que sane nuestras heridas personales Salen las heridas De nuestro hogar De nuestro matrimonio Y sobre todo Las heridas que llevamos por dentro Porque nosotros somos El templo del Espíritu Santo Y a veces lo dejamos maltratar nosotros Con los problemas que vienen de afuera Y eso no No está justo Hay algunos que han decidido De pronto en este momento Abandonar su casa Abandonar sus hijos Abandonar su familia Tirar la toalla Porque piensas Que ya Agotaste Todas las soluciones Que ya has dialogado demasiado Y todo sigue igual O lo mejor Por muchas razones Prefieres quedarte Aguantarte Pero con una indiferencia tal Que te hace estar ausente Y si tú estás ausente Y sacas a Dios De tu corazón Va a ser peor Cuanto yo quisiera También en este momento Llamar a mi ángel De la guardia Y pedirle que cambie Cada corazón angustiado Cada corazón triste Aturdido Abatido Confundido Disgustado Molesto O atrimulado Como este Corazón Hoy en este lugar El Espíritu de Dios Se manifestará Grandemente Para dar una nueva vida Y saben que El Espíritu Santo Le va a dar a ustedes Un nuevo amor El Espíritu Santo Le va a dar a ustedes Un nueva esperanza El Espíritu Santo Va a aumentar su fe Gloria a Dios Simplemente Simplemente Lo único que te pido Es que no le cierres Las puertas De tu vida a Cristo Porque a veces Los problemas Nos cierran puertas Las puertas De la esperanza Y las puertas De la fe Él tiene En este momento Algo que decirte Una palabra de aliento Y un soplo Consolador Cuando se entra Un pequeño insecto O un mosquito O una mariposa Hermano Hay gente que dice Que a veces Ve mariposas negras Y le dicen Oiga Espante Esa mariposa Que mire Que nos va a llegar La mala suerte Quien se irá a morir Será que alguien Se va a morir Ay Dios mío Agua bendita Incienso Vamos a soplar Y a quitar Hermano Acá Entonces ¿Qué hace uno? Cuando se le arrime Una mosca Se sopla ¿No es cierto? Claro Porque le puede Picar Entonces uno Inmediatamente Lo hace Así hacemos Nosotros Y así hace Dios Porque tira El soplo El rúa Que es el Soplo de Dios Y el Espíritu Santo Entonces a través Del rúa Yo tengo que soplar Una enfermedad Cuando esposo Pelee Simplemente usted Por la noche Haga un soplecito Así Dígale Soplo de Dios No le está Haciendo brujería No Porque hay gente Que dice Mi hija se volvió Hasta brujería Lo que no se está Haciendo No cariño Invocar El Espíritu Santo En esta noche Hemos venido Por alguna razón Porque Dios Tiene un propósito Con cada uno De nosotros Y Dios lo tiene Hermano Pero hay que mirar A mí Y decir Bueno Señores Aquí estoy Entonces muéstrenme Lo que sea Y así Vamos aquí O yendo para su casa O cuando esté en su casa Pero que el Señor Le va a cumplir Y vamos a ver Que nos dice La bendita palabra Nos dice lo siguiente Vamos a tomarlos A los que tienen Las sagradas escrituras San Mateo San Mateo En el capítulo 21 Versículo 18 En adelante Nos dice La bendita palabra Al regresar A la ciudad Muy de mañana Jesús sintió Hambre Imagínense Que nosotros pensábamos Y mucha gente Nos pregunta Bueno Jesús Tuvo hambre Claro Recuerden Que en las tentaciones Cuando Jesús Estaba En ayuno En 40 días El demonio Lo tentó Y le dijo Que las piedras Se las iba a convertir En que Entonces Jesús El demonio Sabía Que Jesús Iba a tener hambre Porque estaba ayunando Y cuántos de nosotros Que vamos a tratar De ayunar De hacer algo Empezamos a decir Ah Ya hice un poquito Esto no me hace daño Y no va a dañar Mi ayuno Sintió Hambre ¿Qué sintió Jesús? Hambre Hambre Divisando una higuera Cerca del camino Cerca del camino Se acercó Los problemas Nos convierten Nos convierten a nosotros En troncos secos Cuando por dentro Debe estar En la savia Los problemas Que tenga La situación Es difícil Dentro de tu hogar No debe secar La savia Porque la savia Es la fe Y en la que alimenta En la fuente Y se llama Espíritu Santo Por eso La renovación Católica Carismática La han llamado Muchos papas Dentro de la iglesia Bendita Corriente De gracia Amén Amén Me perdonen hermanos Pero yo soy un enamorado De la renovación Católica Carismática Amén Mil Sin todos A ver Si eso no hace Un poquito Un poquito Que se van a pintar En la mano Más 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 Es para Jesús Gloria a Dios Amén Aleluya Hermanos Nosotros necesitamos Orar por los sacerdotes Porque si no Nos volvemos Hojas secas Y si el sacerdote No funciona El sacerdote No apoya La renovación Católica Carismática Eso no significa Que se va a acabar La renovación Y entonces Todo se acabó Y apagar los motores Que si un día No podemos nosotros Seguir aquí Alabando al Señor En este lugar Habrá otro lugar Porque cuando Jesús Predicaba la palabra De Dios No tenía un lugar Iba a todos los lugares Recuerde que Al sermón de la montaña Lo hizo en un lugar Totalmente apartado A él predicaba Debajo de los árboles Seguía en todo el lugar Porque en él Había poder Y la gente No le importaba El sitio Lo que a la gente Le importaba Era escuchar La palabra de Dios Porque era una palabra Que sanaba Una palabra Que liberaba Una palabra Que transformaba Una palabra Que verdaderamente Levantaba Caído Y que Hacía que la persona Que estaba Seca Yo le diría Huesos secos Empezaban a tener Carne y vida Porque era el sobro Del Espíritu de Dios Y dice que al instante La higuera se secó ¿Cuántos de nosotros Nos secamos? Porque vienen situaciones De todos los grupos De oración Porque no me tienen En cuenta Porque vienen Que la hermana No me volvió a hablar Me encontré con él En el centro comercial Y pasó como pavor real Y me dijo Mosco No te conozco A veces tenemos Situaciones así Y a usted No debe ponerle Atención Mi querido hermano Lo que piensa el hermano Sino que a usted Lo que le debe interesar Es lo que piense Dios Bendito Dios Amén Y lo sigue diciendo El Señor Al ver esto Los discípulos Se maravillaron ¿Cómo pudo Secarse la higuera Y tan rápido? Jesús le declaró En verdad les digo Si vienen tanta fe Como para no vacilar Ustedes Harán mucho más Que secar una higuera Ustedes dirán A este cerro Quítate de ahí Y échate a un mar Y así sucederá Todo lo que pidan En oración Con tal que crean Lo recibirán Palabra de Dios La última parte dice Y todo lo que crean Lo recibirán En oración Y no se desanime Nos dice el Señor Porque muchas veces Queridos hermanos Desanimamos Como decía al comienzo Estoy en oración Estoy de rodillas Saco una cantidad De devociones Estoy ante el Santísimo Por una hora Dos horas Media hora Y miren que las cosas Vienen peor Porque no sabemos orar No sabemos pedir Y nos desanimamos Cuando creemos Que Dios Tiene una varita mágica Y que el Señor Padeciendo Tim Marín De Dios Quien fue Cúcara Mácara Títique Fuente Le digo el milagro A la hermana Y uno dice Ay miren Esta tiene una varita mágica Uy tenemos un Dios Chévere Pero chévere No vayas De ese amor Porque no es así Toma tiempo Y el Señor Responde En el momento De Dios Y no en nuestro momento Porque nosotros A veces Queremos Manipular A Dios Y a Dios No lo podemos Manipular Ni exigirle Ni decirle Señor Que quiero ya No Espere Con calma Que va a llegar Ese milagro En el momento En que usted siga Y le van a llegar Pruebas Y pruebas En los hijos Primero Porque nos toca A nosotros Es aquí En el corazón Y eso Es que es duro Y entre más problemas Le traiga una hija Un nieto Una hermana La suegra Que usted habla Tanto El suegro Que usted quiere Tanto El yerno Ellos son Los que hay que orar Si Dicen Que en completa oración Y esperar Porque el hombre Que espera En Dios Le llega la recompensa Oh si no Acuerden En Pentecostés Que pasará Con los discípulos Tenían miedo Y estaban en espera ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿De quién? De los judíos Y se fueron Para el aposento Alto ¿Y quién les estaba Dando ánimo? No el que era Más macanuda No era el que tenía Más fuerza No el que tenía La lanza Más poderosa O el arma Más poderosa Era una mujer Y déjenme un aplauso A la mujer Que era la vecina Y esa mujer Y esa mujer Era María ¿Se imaginan que de aquí Solamente Se fueran las mujeres Y quedáramos los hombres? Quedaríamos Poquiticos Hermanos Gracias a la mujer Que vea Coder Y dan madazos Por la noche Cuando el esposo Se porta mal ¿Vas a ser alguien Dado madazos Alguna vez? No Entonces Preguntemos ¿Será Que existe En el mundo Una persona Un matrimonio O una familia Que nunca Hayan tenido Un problema? Todos Miren Yo vengo de una familia De doce hijos Éramos Ocho hombres Y cuatro mujeres Y mis abuelos Tuvieron Veintidós hijos Once hombres Y once mujeres Y yo creo que Mis abuelos Eran matemáticos Porque empezaron Hombre Y después mujer Hombre Y mujer Hombre Y mujer Nunca repitieron Dos hombres Y dos mujeres Y había problemas En la familia Claro Y cuando íbamos A misa Éramos los doce Bien portaditos Cuando llegábamos A la casa Éramos como Peleos y gatos Peleábamos Por un balón Peleábamos Por un libro Peleábamos Por una camiseta Y la pobre mamá Era apagando incendio Y lo mejor de todo Era que mi mamá De tantos hijos Se confundía Se confundía A mi me llamaba Jorge Alberto Pero mi mamá Me llamaba así Rigo ¿Cómo me llama Este amigo? Elmer Elmer Imagínate A él me llamaba Pero hermanos Las mamás Tienen esos encantos Tan lindos De confundir A los hijos Cuando son cantidad Y peor Si son gemelos O son trillizos Los les tienen que poner Un colorcito Porque mi sobrina Tuvo gemelos Y ella al comienzo Decía Uy Y le decía ¿Cómo vas? Y yo dije Estoy loca Con estos muchachos Porque como se parecen Tanto Yo a veces Le repito Y le doy Tiro O sea ¿Cómo le llaman ustedes? Pacha Pacha Abre la boquita Pacha Pacha Y le repetí Y claro Uno se puso así Bien redondito Y el otro Flaco Le dijo Una amiga No hermana Márquelos Márquenla Pacha De un color Y de otro color Y al niño vista Le dio un color Y el otro Y así se recuperan Así es Dios Con nosotros A veces necesitamos Una determinada Pachita distinta Un amor Y un cariño ¿No es cierto? Pero en sí Todos los hijos Son diferentes Y no espere Hijos perfectos No esperemos La hija ideal Porque su hija Puede quedar en embarazo A los 14 años Pero sigue siendo su hija Su esposo Puede ser El borrachito Y bolito Más grande del mundo Pero si usted Le da cariño Hola Y en vez de darle Cosas Y darle Y ponerle Medallitas En el café Con el Espíritu Santo Un día Su hijo O su esposo Se va a levantar Y va a cambiar Y usted sea paciente Y por la noche Cuando pueda usted Y ponga Las manos En silencio Cuando esté durmiendo Calladita Ore En vez de hacer Otras cosas diferentes Ore En vez de regañarlo Ore Que el Espíritu Santo Se encarga de él Démosle un aplauso A ver Aquí vamos a ganar De pie Queridos hermanos Hemos venido a gozarnos En el Señor Porque Dios es grande Y Dios es maravilloso ¿Quién dice a él? Amén Debe un abrazo hermano Que Dios la bendiga En el nombre del Señor Y la que se lo vemos Ya sabe Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Confiaste bien En el nombre del baile Me se diste de alegría Por eso a ti Cantaré Gloria mía Y no me estaré callado Señor Dios mío Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque ha salvado mi lamento en baile, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque ha salvado mi lamento en baile, Señor Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios. Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Les pregunto, vuelvo y repito, Efesios 4, 31, 32. Arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. ¿Qué nos ganamos con pelear? ¿Qué se gana usted, hermano, cuando usted se enoja? Nada. Cuando usted, usted y usted y usted se enoja, mis queridos hermanos, está desgastando una cantidad de células, porque aquí usted empieza a guardar y por la noche no puede dormir. Entonces, empieza a nacer el cáncer y ahí es uno de los orígenes del cáncer, de los rencores, los resentimientos, los disgustos, las no dormidas, muchas noches, pensando que no llegó el esposo, que se quedó por allá tomando, que la bicicleta se le evadó, la moto se le cayó y el carro no funcionó. ¿Qué se gana? Y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y toda la noche prende una veladora a la Virgen y mire que es que mis hijos no han llegado. Y mi hija me dijo que iba a llegar a las 12 y son las 2 de la mañana y todavía no han llegado. ¿Usted gana algo con eso? No. Se va a enfermar más, va a entrar en una depresión, va a entrar en un estrés. Le va a dar a usted colitis, se le va a subir la presión, le va a dar un ataque al corazón. ¿Y se murió? A ver, ¿y se le sumó algo? Nada. En los matrimonios se agarra, mis queridos hermanos, y se dan duro. ¿Ustedes no son casados? ¿Son pareja? ¿Ella es su esposa? ¿Qué pareja más linda? Venga para acá usted. Cuéntenme una cosa. ¿Usted se ha enojado con este mango? ¿Por qué? A veces por... Yo creo que es cuestión de uno, que a veces uno se molesta por cosas que no tienen interés. Qué buena es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Y usted? ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos las cositas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo un celular? ¿También es porque me cambia algo de lugar? Ajá. ¿O es cierto que sea súper organizado? ¿Unas veces? ¿Unas veces? ¿Y cuando dejarla el baño así, la toalla y los catecitos en la lámpara también? Sí, a veces. A veces. Bueno. Sientese aquí, querido hermanito. ¿Cómo se llama usted? Juan. Juan. Muy bien. Tiene buen nombre, Juan. Entonces, mire. Usted en vez de enojarse porque llegó tarde o que hubo una infidelidad, supongamos que no va a ocurrir, porque este es un hombre de Dios y los hombres de Dios solo tenemos la mirada fija en Jesús y no en otras cosas que nos presentan por ahí. Y yo sé que entre los ojitos que Dios le dio son postre. Así que confíe. Pero hermano, si llegara a pasar algo, el gran error que cometemos nosotros y nos está diciendo San Pablo en los Efesios, no llenarnos de disgustos y decirles sin vergüenza, ahora me la vas a pagar, mirar la maleta, te la voy a equilibrar y ya sabés, te vas para la calle y a dormir con el jado y el pelo. Un carismático no debe hacer eso. Usted simplemente, aunque usted se esté muriendo y quiera arrancarle este... ¿Cómo se llama este chupado de mango que tiene? No. Tienes que orar por él. Porque la otra, lo que quiere es que usted lo eche. Porque la otra sin vergüenza, quiere que usted le diga nunca más, se acabó esto, te voy a dar el divorcio. Eso es lo que está esperando porque el demonio está trabajando. No. Amárrelo. Y en vez de echarlo, oren por él y piden una oración de liberación con la llaga del Señor y la sangre de Cristo para que este sin vergüenza se convierta en la vergüenza de Dios. Y entonces denle besos. Muérdale estas orejas de rumbo. Pedís que no es suyo, hermana. Y el peor va a decir este, ajá, lo voy a empezar dos veces. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Y él no es un hijo del de Dios. No se lo entregues al enemigo. Ámalo, ámalo, quiebra, ponte de pie. ¿Qué es lo que más ahora te gusta de tu esposo? Sí, todo más. Él no, no sé de su forma de tratarme, o sea, antes era como novio y ahora es como esposo. Qué lindo, mire, quiebra bien, Juan. Ven, póngase de pie. Tómenele las manos. Ustedes están recién casaditos que ponen a lazo nupcial. ¿O no? Ahora denle un super beso. Mega beso. También un aplauso para ellos. Lo más hermoso es la reconciliación. Hay un plazo que se quedan tres días y no le hablan. Es que no te quiero ver, te odio, mentiras, te si lo ama. Es que no me hables sin grato, cara de gato. Ay, es mejor dicho. Y nada, después de eso, nos arrepentimos haber orado así. Porque hemos desperdiciado un momento dentro de la vida. Y más cuando no tenemos a Dios. Ámenlo con corazón, igual a la esposa. Hombre bueno tenemos aquí. Estos son hombres buenos, si no, no estuvieran aquí en este lugar. Estarían en otra cosa y dirían a mí, ¿qué me importa? Pero están aquí. Déjole un aplauso a los hombres porque siempre le van a cantar. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Sí, hermanos. Imagínense. Dios nos quiere, Dios nos quiere mostrar otras alternativas. Para que nos entendamos, podamos vivir en armonía, disfrutar la felicidad y tener una vida en abundancia llena de alegría. Porque Dios nos dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando yo les dé algo para que ustedes pidan, se los daré en abundancia. Y Dios nos dan abundancia, si nosotros tenemos en nuestro corazón abundancia de amor. Claro. Pero si en nuestro corazón hay quejas, no vamos a tener cosas buenas. Hay que cambiar. Desconectémonos, queridos hermanos, de esas cosas que tenemos nosotros que son negativas. Miren ustedes que vienen, hay muchos que vinieron de Demisco. ¿Eso es un sacrificio grande? Si una persona viene del otro extremo y hizo un gran esfuerzo, a las bendiciones le van a llegar. Porque es así, hermanos. Entonces, miren lo que nos dice el Señor. Dios es amor. No dice la primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Por lo tanto, si fuiste creado a imagen de Dios, es claro que ese maravilloso amor de Dios está en ti. Y Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan la palabra de Dios. Sin embargo, este amor y bendición de Dios hará que los esposos tengan un amor que no se interrumpa. Por eso, mis hermanos, a veces somos desobedientes ante un pacto que Dios nos dio. Por eso, la desobediencia, recordemos, empezó con quién? Con Adán y Eva. Y esto causó la ruptura con Dios y el rompimiento de la comunión entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedaron distorsionadas por agravios recíprocos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y conmigo. Porque el demonio tienta a la mujer. Primero, qué raro, debía haber tentado al hombre, ¿no es cierto? Yo, bueno, no sé, no me meto ahí, pero yo creo que ambos tuvieron la culpa. Asimismo, la vocación del hombre de ser fecundo, de multiplicarse y someter la tierra, quedó supeditada en los dolores de parto en la mujer y los esfuerzos de ganar el pan con el sudor de la frente del hombre. Interesante, mis hermanos. Por eso, la unión del hombre y la mujer vive amenazado por discordias, infidelidades, maltrato físico, maltrato verbal, orgullo, egoísmo, machismo, feminismo exagerado. Esto es contrario a la entrega a muerte. ¿Cuál machismo? Hay hombres que hoy en día dicen, no, es que nosotros somos machos. Pero ustedes no han visto, mis queridos hermanos, que ahora hay una cuestión de que el demonio está cambiando todo. Anteriormente, el hombre, me perdóname que voy a decir, no quiero ofender a nadie. Simplemente que reflexionemos. El hombre anteriormente se quería parecer al papá. Se dejaba la barba, se dejaba el bigote, caminaba como el papá. Ahora los hombres se quieren parecer a la mamá. Se arreglan las cejas, se hacen rayitos, se ponen aretes. ¿Eso no le parece a ustedes que quieren parecer como a la mamá? No quiero ofender a nadie, hermano. Pero anteriormente el hombre era con barba, así como él, macho, hermano. No quiero decir, ni quiero ofender a quien tenga una orientación sexual diferente. No, no estoy ofendiendo. Pero parezcamos, y yo los invito a que no se parezcan a ustedes, ni al papá, ni a la mamá. Parezcanse a Dios, parezcanse a Jesucristo nuestro Señor y van a triunfar por todo camino. Lo que hagan, lo que digan y los proyectos que realicen vendrán llenos de bendiciones. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Bentidos seamos, pues, Señor! Por eso, mis queridos hermanos, no obstante, a pesar de la caída del hombre, el plan original de Dios se cumple por medio de la redención de Cristo, quien dio su vida, por ejemplo, de sus padres y en un futuro no lejano. Repetirán la historia de la escena que vivieron, aún contra sus propios padres, desconociendo su autoridad y manipulándolos. Hermanos, qué hermoso es lo que nos dice el Señor. Imagínense, mis hermanos, cosas lindas. Por eso, hay que tratar de no usar palabras obscenas. Con el fin de disminuir tu dignidad y tu valor, utiliza palabras que salgan de la Escritura, palabras que sean de reconciliación, palabras que nos hablen de amor, palabras que nos hablen a nosotros de superarnos, de encontrarnos con Cristo, de enamorarnos con Cristo, palabras que edifiquen el Espíritu Santo. Esa es la sociedad que quiere Jesús, que quiere Dios. Unos, dice que serán separados de un lado para el otro, y nosotros vamos a ser separados para el lado de Dios. Porque nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, vamos a empezar a caminar la escalera primero que otros. Y otros se quedaron atrás, por no escuchar la palabra de Dios. Génesis 2.24 nos dice, por eso el hombre deja a sus padres, para unirse a una mujer, y los dos, una sola carne. Que heridas tan profundas se ocasionen con esta clase de tratado emocional, dice la palabra de Dios. En cuanto a ustedes, que cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y que la mujer a su vez, respete a su marido. Efesios 5.3 Maltrato económico Tu cónyuge o tú, en repetidas ocasiones, han hecho uso del poder económico para dominar al otro. De esta manera se controlan, limitan o niegan recursos monetarios. De tal forma que la pareja depende completamente de la voluntad del esposo. Odio y amargura Cosas que pueden pasar en usted, sea que usted sea soltero, que usted no esté casado, o algo puede ocurrir. Odio y amargura Odio y amargura al demonio quiere sembrar en usted, mi querido hermano, y usted no se deje. San Pablo en su carta a los romanos 3.14 nos dice, Y su boca está llena de maldición y amargura. Y su boca está llena de maldición y amargura, increíble. Otra vez es, tenemos que perdonar, nos dice el Señor. Toda la vida, en un carismático, en un católico, no debe existir la palabra divorcio y separación. Señor, nosotros hemos sido creados para ser luchadores y guerreros. Alguno me va a decir, padre, pero es que mi sacerdote me dijo que me tenía yo que divorciarte a ese elefante que me había conseguido porque me estaba pisando y me estaba ahogando. Pero, hermana, hay que seguir adelante a luchar y entonces donde está su fe y donde está su oración. Hay que seguir luchando porque Cristo luchó por nosotros hasta el final y en la cruz nosotros, por ese vencimiento que tuvo el Señor y por esa victoria, encontramos la salvación. Todo el dolor producido por cualquiera de las clases de maltrato doméstico enunciadas lleva situaciones a los cónyuges porque viven como fieras amarradas, haciéndose daño mutuamente o el maltrato va creciendo, convirtiéndose en el combustible apropiado que activa la bomba de tiempo que se llama divorcio. Ahora lo dicen, que increíble que muchos ahora dicen, bueno casémonos por a ver si la cosa funciona, vivamos antes a ver si este matrimonio va a funcionar, anteriormente no. Yo me acuerdo que hubo una predicadora, me decía a mí en Nueva York, mire padre, para mí lo más doloroso y lo más aburrido fue el día de la noche de boda, porque ella era una mujer purga y a ella le enseñaron a que nada de nada. Entonces ella fue virgencita y ella dice que cuando le tocó quitarse la ropa delante del marido le dio hasta vergüenza y que ella escondía que la esposa le decía, no mi amorcita, pero es que usted ya es mi esposa, todo está bienvenido, venga, para acá le doy un besito. Aquí es una piernita y ella decía, ay no. Y entonces le decía, mami me eche mi agua bendita y le decía, no. Pero eran cosas antiguas, miren todo lo que ha cambiado. Ahora las personas de casa le llevan un kilometraje y un millaje que mejor dicho, uno dice, pero mire aquí no se cuantan mil minutos. Tremendo. Entonces, atención mis hermanos, hay que, lógico que si hay un abuso sexual, si hay un abuso emocional, la iglesia tiene un remedio que se llama anulación matrimonial, para que se den un chance, pero si hay algo que los está hiriendo, pero no por problemas, que por seros, que porque no alcanza nada en el hogar, que la economía, que mire que me casé con una persona que a toda hora está de mal genio. No, usted lo conoció antes. Por eso la iglesia pide que se conozcan antes de tomar este estado de matrimonio. Así que mis hermanos, recordemos lo que nos dice Isaías 40.31. Cuando tengas problemas, ora. Cuando vayas a ir donde un médico, órale al médico. Cuando el médico te dé unas medicinas, toma las medicinas y bendícelas. Cuando te vayas a tomar una medicina, bendícelas en el nombre del Señor y te va a trabajar más de lo que tú pensabas. Porque si tú entras la bendición dentro de tu hogar, entonces la salud va a mejorar. Te levantarás inmediatamente si lo has hecho en el nombre de Jesús. Claro que va a funcionar. Claro que el Señor no te va a abandonar. Claro que eso se va a decir, este es el camino correcto y vas a caminar aquí. Por eso Isaías 40.31 nos dice. 40.31. Como se te renuevan tus fuerzas y te crecen alas como de águilas, correrás sin fatigarte y andarás sin cansarte. Con la gracia divina tú encontrarás sanación de las heridas producidas en el hogar, viviendo la palabra de Dios. Hermanos, traemos muchas cosas de un pasado y hay que sanarlas nosotros. Mire, este ministerio se llama de la familia. Si usted está afectado emocionalmente, si usted sufre de una depresión, va a deprimir a toda la familia. Igualmente cuando tenemos un enfermo con una enfermedad terminal, igualmente la familia se afecta. Pero cuando nos unimos en oración profunda y cambiamos de actitud, vamos a levantarnos en nombre del Señor porque vendrá una fuerza de lo alto que nos va a levantar. Por eso la canción de las águilas se la sabe. No vamos a cantar, hermano, porque aquí venimos a alabar al Señor y a gozarnos en el Señor. Y vamos a pedir, muchos de ustedes, antes de nacer, su mamá de pronto tuvo un problema porque su papá le pegaba o no quiso que naciera. O cuando usted iba a nacer, la mamá quería que fuera niño y nació niña. O quería que fuera una niña y nació un niño. Porque eso nos puede ocurrir. O la mamá no quería tener ese hijo. Entonces desde allí nosotros empezamos a tener una cantidad de actitudes que nos han afectado emocionalmente y espiritualmente. Y gracias a la renovación carismática tenemos nosotros días para sanarnos y cortar esas cuestiones generacionales que nos tienen agobiados. Hay mucha gente que dice, es que mi papá murió del corazón, entonces yo también voy a sufrir del corazón. Es que mi mamá tenía una gran depresión, entonces yo voy a vivir de depresión. Es que mi abuelita, él tenía problemas de migraña y yo salí migrañosa. Es que mi abuelito tenía un programa, tenía un problema del corazón, entonces yo tengo que sufrir del corazón. No necesariamente porque su abuelo, su mamá, su tía, su vecino, su vecina sufría de esa enfermedad. Usted también tiene que tener la misma enfermedad. Hay que cortar eso en el nombre del Señor para que usted sea una persona sana. Y eso es lo que quiere Cristo porque va a ser una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero por eso no va a haber algo, ¿no? Hay coincidencias que sí ocurren. Y eso es lo que yo le voy a pedir a usted, que en estos días trabaje lo que queda de cuarema, decir, voy a darme algo para mí. Hay gente que también dice, es que como mi abuela murió a los 80 y tengo 70, entonces me quedan bien y ya me voy a morir. No, no es por eso. Dios tiene la última palabra, usted no tiene la última palabra ni la historia de su vida, sino la historia de Jesús, la historia de Dios, decide qué es lo que le conviene a usted o no. Pero hay que darse amor, alegría entre nosotros, mis hermanos. Tenemos que tener gente saludable. Y la salud también hay que pedirle a nosotros, animarnos, salga de aquí usted lleno de fuerza y diga, mi Espíritu Santo, haga como las viejitas de antes. A mí me encantaban las viejitas de antes porque las ancianitas sacaban de dónde sacaban a mi monda o pagaban. De aquí, tenían una bolsita y la guardaban. Y yo decía, tan raro las viejitas que daban. Y sacaban y sacaban, le daban mi monda o pagaban y nadie la robaba. El que se atreviera a meterle una viejita para acá, las viejitas tenían, eran campeonas de sandalias, chancleta, pum, y nadie se le escapaba. Como las águilas, pongámonos de pie. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema, gloria de Dios. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema, gloria de Dios. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema, gloria de Dios. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema, gloria de Dios. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema, gloria de Dios. A volar como las águilas, alto en este tiempo de cuarema. Si te esperas, 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 si te esperas. Grito de júbilo Amén ¿Ven qué fue lo tan maravilloso ustedes? Las heridas personales y del hogar Cuando tienes una herida física Tú no te quedas mirando Ay, la herida que tengo La migraña que tengo La diabetes que tengo El azúcar que me está comiendo Usted no se va a quedar mirándolo Porque entonces La enfermedad va a venir a decir Mirona chismosa ¿Qué hacías? Ven para acá porque me perteneces Que te va a empeorar el azúcar Nada Atención, no te vas a desangrar Vas a contemplar triste y acongojado El proceso impasivo de una infección Ni mucho menos corriendo por el vecindario Para decirle a toda la gente Vea, el doctor me acaba de detectar Que estoy cáncer Que tengo cáncer Usted va a correr por toda la vecindad Es algo personal Y gracias a Dios el cáncer se está sanando ¿Cuántos testimonios estamos teniendo De personas con cáncer en fase terminal Que han pasado por quimioterapia Que han hecho metástasis Y se han sanado en el nombre del Señor Porque se sanan Sí hermanos Pero hay que creerle a Dios Porque Dios tiene la última palabra Mis queridos hermanos Y Él puede controlar hasta la última célula de su cuerpo Y la última gotica de sangre Él la controla Y Él sabe cuánto usted necesita Pero si usted se despanice Entonces no va a sanar Porque la enfermedad Le va a mandar entonces Mensajes a su cerebro Para que usted siga peor Y el cáncer va a pasar Del seno a otro órgano A otro órgano Hasta que se vaya Entonces la preocupación La pone abajo Usted a mí me dice Usted tiene cáncer ¿Cuántos enfermos de cáncer? Los hermanos que se levantan Que comen Que la quimioterapia los derrota Y no se dejan derrotar Y sí en el nombre del Señor Eso es lo que queremos nosotros Guerreros para Dios Y usted es uno de ellos Y usted lo va a hacer Porque le va a meter el fuego del Espíritu Santo No se puede usted ahogar En un vaso con agua Ni puede ver Una cucaracha Como si fuera Un león Mire su enfermedad Muchas veces o su dolencia Como algo que tiene solución El cáncer no mata Lo que mata es La desilusión Y el miedo Y el temor De que usted se va a morir Por el hecho de que usted tiene cáncer No se muere ¿Cuántas personas? Miren Y miren Y millones de personas Que ahora Dan gloria a Dios Sin testimonio De que están Vivos por el poder de Dios Porque los mantiene Una fuerza Que es mucho más superior Todos los enfermos Que yo he visitado En los hospitales Lo que hacemos nosotros Para orar es Inyectarles a ellos La fuerza del Espíritu Santo Para que se levante Y miren Cuando estamos orando Por estas personas Sentimos La fuerza Que es lo que la gente dice Es el calor Y es cierto Se siente un calor Sobre la persona Un calor Como lo que tú estás sintiendo Y vas a sentir Claro Y te vas a levantar Y vas a decir Yo puedo Estaba encima Te la voy a tomar Mi vida no se ha acabado A caminar A meter tu mente No de que tienes cáncer No de que tienes una enfermedad Sino en su mente A meter de que tiene a Dios Y que está trabajando en usted Mi querido hermano Es el Espíritu Santo Que da vida Un Espíritu Santo Que le da carne A sus huesos secos Que está en su desierto De su vida Que es su enfermedad Y miren cuántos Me da una alegría Cuando llegan las personas En huesito A la misa de sanación Pero en huesito Y empezamos a orar Vuelve otra vez Y ya le empieza a ver Una persona Que ha agarrado carne Que ha agarrado vida Hasta que uno ya la ve Y el Señor la ha sanado Porque es un error Que cometemos nosotros también Vamos pensando Que el hombre No va a sanar Y el hombre no sana Nosotros solamente somos Canales de sanación Porque el que sana Aquí es el mero mero Y ese mero mero Se llama Jesús Y la sangre de Cristo Que tiene en tu vida Y nos dejamos engañar De cantidad De falsos profetas Diezme Porque si usted diezma Y si usted no diezma Va a entrar en desobediencia Ay ladrón Mercader del Evangelio Y si usted quiere un milagro Diez mil quesadas Y eso le estoy cobrando Un poquito Oiga Porque hay una cantidad De ladrones Y uno dice Pero mire Tiene helicóptero Pero tiene avión Pero tiene esto Y mire también Que le va Y la prosperidad Claro Porque el diablo Hace todas esas cosas Para que usted se riquezca Para que otros tontos Crean que sí Y vienen en cantidades Que es lo que llamamos El ocaso del profeta Lo dice en las escrituras Y lo dice Apocalipsis Y vendrán Y cambiarán Y reaccionarán a Dios Porque creen que Le va a entrar bien Y la pobre gente Va a ir a donar De su trabajo Hermano Que pecado tan grande Que les pasa por Dios Hasta donan los hijos Y se enriquecen Y les prometen Cosas materiales Cuando Dios nos promete A nosotros La vida eterna Y la salud Porque Jesús dice Y yo le daré La salud Amén Amén Confía en Dios Cree en Dios Y Dios te verá Y Dios te prosperará Pero no porque tú Le des cosas materiales Sino porque tú ores Y ores en cantidad Entre más ores Más vas a tener Lógico que hay que Hay que ir A la iglesia Estos son nuestros tiempos Que Dios nos va a probar A nosotros los católicos Que no No ayudamos A nuestro grupo de oración Porque somos tacaños Si usted es tacaño Pues el Señor Va a ser tacaño Con usted Imagínese que esta luz Nos toca apagarla Que este lugar Donde estamos Yo debo colaborar Con algo Si usted no puede Ora Pero si uno puede Dar un poquito más O no Pero yo no le voy a decir Por ejemplo Aquí a esta señora Que tiene cara de millonaria Usted tiene que donarme el carro Tiene que donarme su casa Tiene que donarme su terreno Tiene que donarme La mascota de la casa Nada Usted das con amor No obligada Porque pues pecado Si usted la obligara A un sistema Que pecado Entonces Hay que donarse Uno mismo Y dar con caridad Y me encanta Por ejemplo En la iglesia católica Que usted da Lo que usted puede Pero si puede dar más De ahí Nosotros estamos aprendiendo A dar Porque sabemos Donde van las cosas Que van para la construcción Del reino de Dios Pero si yo veo Que mi coordinador Sale con full BMW Que casi me pisan los callos Pues yo me voy a dar Y es cenando puro Cucho ¿No? Y que llega la esposa Con zapatos de cocodrilo Y uno dice ¿Por qué es esto? Ni siquiera Los cinco bolsillos Y mira esta descarada Con tanto que tiene Y yo sudando No Ahí quedamos de nosotros Hacia Dios Porque Dios nos dio A nosotros Su Hijo Lo único que tenía Para la salvación Entonces estamos llamados Nosotros También a darle Lo nuestro Aunque no pueda Pero hay que darle Al Señor A devolver Y eso que no le devolvemos Ni siquiera El 10% ¿No? Ni siquiera el 10% Le devolvemos a Dios A Jesús Con todo lo que nos da Y nos sigue dando Porque nos sigue dando En cantidad Hermanos Que hermoso Lo que nosotros Estamos haciendo Yo les voy a pedir A ustedes No se desanimen Sigan adelante Como renovación Calimática No se dejen Desilusionar Que porque Vamos a tener Un edificio No tenemos Nada Acuerden que los Primeros cristianos Empezaron en donde En las que No En las catacumbas Era oscuro Y ahí era Y bajaba De las catacumbas Cantidad de polvo Y piedras Y oraba Y oraba Hasta que Dios Le dio a ellos Lugares lindos ¿Por qué? Porque fueron Perseverantes Así que mis hermanos Sean perseverantes Porque somos gente linda Y yo los quiero Y a todos Por igual Él no mira Si usted es rico Si usted es pobre Si usted es alto Si usted es bajito No miras el corazón De cada persona Lo de adentro Y lo saco Con todo el cariño Y todo el amor Porque Dios Es un Dios Compasivo Es un Dios Misericordioso Es un Dios Que nos da Cosas bellas En su momento Y no nos obligemos Vamos adelante Porque para adelante Es para allá Donde está Cristo Jesús Amén Vamos a hacer oración Por cada uno de ustedes Pero una cancioncita Bien linda hermano Que nos anime Así como estamos Vamos a hacer oración Del amor de Dios Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Ni la vida Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni ángeles Ni potestades Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Si la palma del cielo Con fuerza Y dice Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Nada por separar 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 Del amor de Dios Como dice Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni ángeles Ni ángeles Ni potestades Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Y va la última Con las palmas Si él lo dice Conmigo Fuerte Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Nada por separar Nada por separar Nada por separar Nada por separar Del amor de Dios Querido hermano y hermana Yo te pregunto a ti ¿Cuál es tu necesidad? Cierra tus ojos ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué te falta en tu vida Para ser verdaderamente feliz? ¿Qué cosas Necesitas en tu vida Tu vida espiritual? De pronto te has preguntado Alguna vez ¿Y dónde estás Jesús? ¿Y dónde estás Señor? Por eso en este momento Yo te pido a ti Que le digas a Jesús Toma Señor mi dolor Toma mis angustias Señor Hay muchos problemas Que en este momento Me están persiguiendo Bendito Dios Pero ahora en este momento Jesús Te pido Te imploro Te suplico Así Así Como Martimeo Que te pedía Y te decía Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Para que tú mueras Tu mano sanadora Mueve Mueve Señor Tu olor De mi alma Tú me levantes Padre Santo Bendito sea Dios Bendito sea Jesús A pesar De que mi vida Sentimental y amorosa Esté pasando por momentos Futuros Bendito sea Jesús Bendito Dios Bendito sea Jesús Amigo del alma Jesús de Nazaret Mira la crisis De mi matrimonio Mira la crisis De mi trabajo De mi hogar De mis hijos De aquellos hijos Hijas que me han defraudado Pero son mis hijos Y así como sean Debo amarlos Aceptarlos Porque las cosas Jesús No salen Como yo las espero Señor mío Sino como tú Las pones A veces Esas decisiones No son las mejores Jesús Porque sufrimos Porque nos preguntamos ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué esa hija? ¿Por qué ese nieto? ¿Por qué me tocó A mí Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Padre Santo? Si tú Eres el amigo Que nunca falla Y yo que confío En ti Y confío En tu amor Sé que solo Tú me puedes dar Lo que nadie Me puede dar Pero ahora Necesito Más Y más Y más De ti Señor Jesús Transformame Transformame Cámbiame Con tu poder Y tu misericordia Bendito sea Jesús Bendito sea por siempre Hoy es Jesús En esta noche Quiero entregarte Todo mi tiempo Mis emociones Mis sentimientos Mis pertenencias Mis bienes materiales Mi vida Mi enfermedad Te quiero Entregar en tus manos Sanadores Problema de la próstata Mis riñones Mi corazón Que está Enfermo Mi cerebro En mis ojos Mis piernas Mi reumatismo Te entrego Señor En este momento Esa artritis Esos dolores De cabeza Esas preocupaciones Que no me dejan Señor Estar en paz Te entrego Señor Todo Todo Absolutamente Todo Lo que tengo Todo lo que soy Te entrego Mis hijos Te entrego Mi esposa Mi esposo Mis padres Santo Eres Señor Dios Del cielo Y de la tierra Señor Hoy yo quiero Bendecirte Sé que tu amor Se derrama En mi vida En estos momentos Y tú Jesús Estás tocando Lo profundo De mi corazón Sanando Tu delira Sanando Toda frustración Sanando Todo dolor Sanando Todo remordimiento Y todo recuerdo Del pasado Rompe cadenas Señor Que me tenían Esclavizado Rompe cadenas De pereza Rompe Jesús Cadenas De odio De malos comentarios De críticas De divisiones De desaliento De desamor Yo sé Que tú En este momento Has venido A darme consuelo Y fortalecerme Y fortalecerme Con tu compañía Ven Jesús Quédate en mi corazón Sáname Sáname Jesús Hoy Señor Bendito Dios En ese momento En ese momento Quiero darte Por esa bendición Por esa bendición Por esa sanación Gracias Jesús Por esa liberación Por cada milagro Que sale De tus benditas manos Pasa tu mano Sanadora Jesús En este lugar Sanando cualquier enfermedad Llámese Como se llame O lo que el médico Le ha dicho Que tú tienes Presión arterial Depresión Droga Vicios Adicción Al celular A las redes sociales Y a veces No tengo tiempo Para ti Jesús Bendito sea Señor Levántame Ayúdame Levántame De esos momentos Difíciles Porque quiero Sanar ese cáncer Curar esa enfermedad Gracias Señor Por ayudar A ese hijo A esa hija Tuya Que está pasando Por momentos Difíciles Y sientes Su vida destrozada Gracias Jesús Por estar aquí Gracias Señor Porque sentimos Tu presencia Bendito eres Jesús Alza tus manos Y órale a Jesús Oh bendito Dios Ven Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye En este lugar Sigue Espíritu Santo Venga Espíritu de Dios Inunda Espíritu Santo Venga Fuerza Fíjate De lo alto Fuego Del Espíritu Santo Quema Señor Lo que nos sigue Transforma Espíritu Santo Si Jesús Entregale Dígale Señor Con intensidad Háblale a Jesús Dígale 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 glorioso es el Señor glorioso Jesús en mi corazón en mi corazón en mi corazón Jesús glorio mi corazón glorioso esperma, mis queridos abuelos Jesús ¡senre! ¡senre! y vea, aquí se están salando muchas personas en el nombre del Señor que venían a tus votos Toda la camisa Y su espalda Señor, eso será una columna Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Denle un gran aplauso al Espíritu de Dios Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gracias Jesús Dígale gracias Señor Gracias Señor por estos momentos Gracias Señor Porque has aumentado nuestra fe Porque salimos fortalecidos En tu nombre Jesús Bendito y poderoso Señor Bendito eres Grande eres Jesús Protege esta comunidad Señor A cada hijo tuyo Y concedle lo que le quieres Gran alfarero bendito En tus manos En tus manos Dejamos Señor Esa medicina que tienes para nosotros Amén Amén Pueden sentarse manos Para aquellos que ahora están en la vida eterna Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea el nombre Ven a nosotros tu reino Háganse tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y en el dolor del mal Amén Y también en acción de gracias Por aquellas mamás Aquellas mujeres que no podían tener hijos Y el Señor les ha regalado El gran don de la maternidad Dios te salve María Quien eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús San Gabriel Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Hijo Y nos cubrimos con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén